Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Como es habitual, la mesa local de la Asociación Española contra el Cáncer instalaba sus mesas informativas en la Calle Real. Sí, hoy, como todos los años, estamos en las mesas informativas para poder informar a la población sobre todo lo que necesiten, las actividades que tenemos, los servicios que da la Asociación del Cáncer y poder ayudar en todo lo posible. María Jesús, ¿dónde están colocadas las mesas? Pues este año estamos en el vestíbulo del Hospital Comarcal, en el vestíbulo del Centro de Salud y aquí en la Puerta del Ayuntamiento. ¿Cómo trabaja vuestra asociación a nivel local? Pues a nivel local lo que hacemos sobre todo es informar de los servicios, la mayoría de los servicios están en Córdoba, sea atención psicológica, atención de fisioterapeuta, los pisos de acogida, que lo recalco mucho porque son gratis para la gente de los pueblos que necesitan quedarse a dormir porque los tratamientos son muy seguidos. Entonces, ponemos en contacto a la persona que lo necesite con Córdoba. Luego aquí, si tenemos talleres de manualidades, de autoestima, de acompañamiento, si alguien necesita que se la acompañe en su domicilio para que el cuidador descanse, también lo hacemos. Y luego estamos en la asociación, eso. Es un voluntario también testimonial. Cada uno habla de cómo ha sido su experiencia o su vivencia con la enfermedad y eso ayuda mucho a los demás, a las demás enfermas, a comprender sus sentimientos y sus emociones. ¿Cuántos socios tenéis aquí en Pozo Blanco actualmente? Bueno, hay que diferenciar socio económico a colaborador y voluntario. Para ser voluntario o colaborador no hace falta ser socio económico, que es que otras asociaciones sí. Nosotros, yo sí contabilizo los voluntarios que estamos 48, pero después el socio lo lleva a Córdoba. Lo que es, todos los ingresos de los socios los lleva a Córdoba y Madrid porque el presupuesto, hacemos mucho hincapié de la importancia de hacerse socio económico, porque los presupuestos generales de todo el año lo hacen con los socios para saber cómo es una cuota fija, si pueden decir, tenemos este dinero fijo, porque en las huchas hay años que se saca más, se saca menos. Los eventos de un desfile o de un festival se puede sacar más o se puede sacar menos, pero el dinero de los socios fijos y los presupuestos, y sobre todo para investigación, se hace con el desocio. Es muy importante que la gente sea con una cuota fija. María Jesús, este año el lema está enfocado a seguir fomentando, duplicando la investigación respecto a la enfermedad, ¿no? Sí, porque, vamos, según la estadística y tal, en el 2030 morirá una persona cada dos segundos de cáncer, entonces no llegamos al nivel, al objetivo de investigar. El Estado no puede, ha rebajado un poquillo la investigación, y entonces el año pasado la Asociación del Cáncer dio 17 millones de euros para investigación, y queremos dar más. Es fundamental que se investigue, que haya nuevos tratamientos, nuevas terapias, se está avanzando bastante, lo que pasa es que como esta enfermedad son diferentes cáncer, no es el mismo, pues parece que los pasos son muy pequeños, pero nuestro interés es en invertir en investigación. Nuestros nietos tendrán nuestra siembra. ¿Y qué tipo de cáncer es el que más estadística o porcentaje tiene en esta zona? ¿Tenéis alguna valoración al respecto? Bueno, pues como siempre el de mama, el de mama es el más frecuente, también está el de colon. El de colon está avanzando mucho, y por eso el año pasado, que ahora en marzo es la campaña del cáncer de colon, nos tuvimos que movilizar en la puerta del ayuntamiento con un manifiesto, porque en toda España, hace muchos años, se aprobó el ministerio de hacer el screening de cáncer de colon, que es el test de las heces, de la sangre en las heces, y en Andalucía, a Córdoba no ha llegado. Entonces, en cuanto no se movilizaron todos los pueblos de Córdoba, ya a Pozo Blanco no ha llegado, pero a Lucena y a algunos pueblos ya está llegando. Entonces, es como la mamografía del cáncer de mama, a los mayores de 50 años los llaman para darle el botecito, para hacerse el test. Eso sí, cada uno es voluntario, de hacérselo o no hacérselo, pero por lo menos dar la oportunidad de informar que es prevención. Entonces, la mamografía pasa igual. Antes la gente no acudía y con las campañas de prevención ya va casi todo el mundo y se detectan casos nuevos en estadios muy tempranos gracias a la prevención. Entonces, aquí en Pozo Blanco, el streaming de colon todavía no se hace, ¿no? Todavía no ha llegado que te llamen por carta, como hacen con la mamografía. Lo que sí es verdad es que si una persona quiere hacérselo, va a su médico de cabecera y sí se lo hacen, pero lo tienes que pedir. Entonces, lo que no te llaman es sin tú pedirlo, pero si tú lo pides, sí te lo hacen. ¿Y recordemos que a partir de los 50 años? Sí, a partir de los 50 años. El año pasado lo que pasaba es que a lo mejor en el País Vasco, en Pamplona y en ciertas localidades de Madrid estaban ya al 90% y aquí en Córdoba estábamos al 10% y para el año 2024 tiene que ser el 100% en toda España. Si vamos con ese paso, eso nunca llegaría. Entonces, ahora la Junta de Andalucía, al movilizarnos, se ha puesto las pilas y ya está llegando a pueblos de Córdoba. Eso es verdad.